y ahora sí nos vamos a biblioteca franklin porque ya tenemos en comunicación a francisco cúnzulo francisco cómo le va bienvenido pero muy bien como siempre es un gusto conversar con usted a esta biblioteca franklin cómo trabaja siempre nos sorprende con exposiciones con muestras con proyectos con talleres que tenemos y qué invitación traemos para hoy francisco hoy tenemos una invitación a pesar un poquito del viento son de que estaba comentando de unas acuarelas muy hermosa cuya autora es sonia paris y está previsto entonces para hoy está previsto para hoy a las 19 horas la inauguración bien que será es una excelente profesional y docente de la universidad nacional de san juan y tiene un currículum demasiado grande como para recordar pero muy bien es reconocida en la provincia su nombre resuena más con las obras que siempre nos invite que expone bueno estará en la sala de lectura esta exposición donde la vamos a encontrar en la biblioteca la vamos a hacer en la sala mayor de la biblioteca si a partir de las 19 horas bien estará esta es la última exposición que hacemos durante este año en la biblioteca franklin bien y estará prácticamente hasta el cierre por este año o sea fin de diciembre del corriente año perfecto es importante destacarlo también es importante francisco que recordemos los horarios que se encuentra abierta la biblioteca para quienes estén por el centro turismo quienes vengan y nos están escuchando sepan que pueden visitar la biblioteca porque hay tantas cosas lindas para ver pero hacemos foco en el día de hoy a esta muestra de paisajes interiores así es esta muestra de paisajes interiores va a estar expuesta en horario normal de biblioteca bien desde 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas bien hablamos acá de lunes a viernes en francisco de lunes a viernes y el sábado de 9 a 13 horas esos son los horarios que tenemos nosotros en la biblioteca y en la cual el público se puede acercar y visitar esta hermosa hora y va a quedar encantado seguramente ya me han pedido inclusive con ver la muestra la primera foto me han pedido de otras provincias que por favor les mande fotos y ver si pueden en algún momento adquirir alguna así que bueno estamos muy contentos existe la posibilidad francisco con su narrativa de comprar? si ah bien si no durante la exposición pero si después hacer la reserva y después claro 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 perfecto que buen dato que nos está dando también porque es importante hay obras que consideran y uno las quiere tener en casa y por qué no reservarlas y luego comprarlas está bueno también y si si bueno francisco hay obras que son muy buenas si ya lo creo que si bueno tenemos la posibilidad a partir de hoy a las 19 horas la apertura de esta exposición como dice francisco paisajes interiores antes que finalicemos el ciclo francisco vamos a tener una nueva entrevista una conversación o lo invitamos acá a la radio para que hagamos una evaluación del año dos mil veintitrés de todo lo que ustedes han realizado le parece si 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 ya vamos a coordinar entonces para que perfecto vamos a coordinar para que podamos hacer un pequeño si 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 bien que damos fe de eso porque nosotros si queremos aprovechar y contarle a nuestra audiencia que nosotros todos los martes grabamos nuestro programa educación para todos en la tele que se emite en canal 5 telesol y francisco juntamente con toda la comisión directiva permiten que nuestro programa se grabe ahí así que infinitamente agradecido y podemos dar fe de toda la actividad que ustedes realizan y así es que felicitaciones en su persona bueno gracias a usted alejandra por colaborar con esta difusión y será hasta que nos veamos es así antes del 30 vamos a volver a conversar francisco pero que hagamos un cierre y una evaluación parece bárbaro hasta luego hasta luego delogamos con francisco cúnzulo él es el presidente de la biblioteca franklin con esta hermosa invitación paisajes interiores de sonia parisi esta es una exposición de acuarelas a partir de hoy viernes 10 de noviembre a las 19 horas esta permanecerá lo que resta de este mes y los primeros días de diciembre en biblioteca franklin cuando volvamos tenemos más actividad cultural vamos a hablar de casa de sarmiento y mucho